Buenos días a todos y bienvenidos a la inauguración del Diplomado Servicio, Liderazgo y Transformación de la Sociedad. Este programa es realizado gracias a un acuerdo y alianza estratégica entre la Universidad Católica Santa María la Antigua y TVN Media, el que tiene como objetivo unir esfuerzos en materia de responsabilidad social empresarial para facilitar los medios, las herramientas y los recursos para un mejor desarrollo y promoción del proyecto Héroes por Panamá. Aunque no está presente, pero saludamos muy especialmente a nuestro rector magnífico, el profesor Francisco Blanco López Suazo y que está aquí presente, el vicerector de investigación y extensión, el profesor Luis Herrera, a la profesora Magali Estrada, que es la directora de Educación Continua de la USMA y de igual forma a los Héroes por Panamá, los invitados especiales y a ustedes participantes del Diplomado. Sin más, se doy la palabra a nuestro vicerector de investigación y extensión, el doctor Herrera, quien le va a dirigir unas palabras de bienvenida en nombre del rector y también como uno de los profesores de específicamente hoy, la primera clase de introducción a este diplomado. Muchas gracias, Gijan, profesora Magali, directora de Educación Continuada, profesora Adán Mar Álvarez, asesora del despacho de rectoría, profesora también del Diplomado, muchas caras conocidas, muchas caras famosas. Un placer tener aquí a la licenciada Blanca Herrera, a los de Panamá, Andrea, de nuestra Escuela de Psicología, ya licenciada. Bueno, muy contento, la verdad que me causa un poquito de complicación porque termino también dando la clase de introducción, entonces voy a hacer unas palabras cortas para poder tener más tiempo porque me gusta extenderme en los contenidos de las clases. Bueno, Andrea lo sabe, entonces no quiero como quitar mucho tiempo en la parte protocolaria, así le sacamos el máximo provecho al día de hoy. Pues bienvenidos, es un honor para nosotros en la UFMA este tipo de convenios que tenemos con TVN, verdad, estos son programas que aportan un granito, iba a decir un granito de arena, pero no es justo, aporta una gran cantidad toneladas de arenas para impulsar la transformación de este país hacia la construcción de un mejor Panamá y aporta mucho en todos los niveles y en todos los en todos los estratos de este país. Bueno, esas serían mis palabras de bienvenida a Giján porque estoy muy ansioso por ir a la parte académica, como saben, disfruto mucho dar clases, así que pues bienvenidos. Muchas gracias, vicerector Herrera, quisiera rescatar estas palabras que acaba de mencionar, de impulsar la construcción de un mejor Panamá, ya que ustedes han sido héroes, nombrados héroes por Panamá y sus invitados especiales. Ahora le damos espacio a la profesora Magali Estrada, directora del programa, para que nos dé unas palabras. Hola, buen día, gracias. Bueno, ya yo inicié desde antes dando un poquito de espacio aquí para esto, darle mi nombre a la Universidad de Educación Continuada, de la USMA, y bueno, como dice el profesor, agradecerle pues esta unión que hacemos, esta fuerza para que nuestro Panamá progrese y a través de ustedes que son bien llamados héroes por Panamá. Bueno, mi introducción más que todo es la parte de la dinámica de las clases, que bueno, ya yo se las expliqué, lo de la cámara, las evaluaciones, y la parte de compartir, que están mucho para interactuar con los facilitadores. También les toqué el tema del cronograma de clases, cómo se va a llevar la dinámica de las clases en cuanto al cronograma de clases, va a ser una clase una vez al mes, ¿verdad? Ya está establecido cada facilitador por cada clase, de nueve a una. Hay clases virtual en plataforma y las clases de asignaciones, que como les decía, las asignaciones las van a ver con el facilitador igual. Las sesiones o los recesos, igual lo coordinan con los facilitadores, ¿sí? Así que bueno, yo no me entiendo mucho, como dice el profesor, a ese le gusta hablar, ya yo hice la introducción de todos los temas que tenían ellos, porque en este tema la dinámica y la clase. Y bueno, agradecerle un año más a TVN, pues la unión con Usma, a través de nosotros de la educación continuada. Y bueno, darle el espacio al profesor Luis Herrera, que va a ser la introducción, pues ya del diplomado en sí. Profesora Dagmar, gracias por acompañarnos, igual que va a ser una de nuestras facilitadoras en dos temas. Así que entonces esto. Bueno, no me resta más que darle el espacio para que continúe pues la clase. Y bienvenidos. Como les dije, estamos a la orden. Está nuestro teléfono y nuestro correo, igual donde yo les escribí. Cualquier consulta, duda que tenga, con mucho gusto. Estamos aquí para apoyarles y para ayudarles, como siempre. Así que, profesor Luis Herrera, son suyos. Bueno, se me olvidó agregar que el rector sí me comentó que entraba en cualquier momento, porque él es el titular de la clase. Lo que pasa que yo soy bastante hiperactivo. Y entonces él me dijo, bueno, da una parte y después yo entro y entonces complemento. En el día de hoy, pues no creo que sea de nueve a una, pero sí vamos a aprovechar bastantes horas, aunque sea unas dos horas. Y después entraría el rector en cualquier momento. No me dijo la hora exacta en que ingresaba. Actualmente estábamos en una reunión. Yo le dije, me retiro porque quiero atender esto que me interesa mucho. Y ahí me comunicó pues que apenas terminaba la reunión, pues se incorporaba y seguía debatiendo con nosotros. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Solo confirmar si se está proyectando. Sí, se está proyectando. Bueno, aprovecho aquí un comercial. No sé si saben, pero la universidad está en un proceso de reacreditación institucional. La UMA es una universidad acreditada en el 2012, lo que nos da un sello de validez a nivel académico, institucional. Pero ahora después de cinco o seis años, pues entran los procesos de evaluación a ver si seguimos manteniendo los estándares. Estamos en este proceso de reacreditación porque la UMA cree en la evaluación continua, cree en que hay que evaluarse, autoevaluarse, porque es la única forma de mejorar. Y en la medida que mejoremos, mejoramos el servicio que brindamos. Y nosotros no es que brindamos cualquier tipo de servicio. Le damos un servicio donde formamos los futuros profesionales del país. Y esos futuros profesionales del país son el motor del desarrollo de toda nación. Entonces, para poder lograr esto, necesitamos constantemente estar en un proceso de mejora. Y es importante entender eso porque precisamente en ese proceso de mejora y de evaluación permanente es que nosotros podemos, desde nuestro accionar, impactar más en la transformación de la sociedad, en lo que hacemos diario a diario. Tiene que ser constantemente evaluado. Bueno, a mí me toca hacer la introducción del diplomado. Diplomado maravilloso, porque logra articular tres conceptos que en otros diplomados no lo veo de esta manera. Por lo general vemos que se hacen diplomados sobre el tema de servicio, servicio social, voluntariado y lo importante que es. Lo vemos muy cercano también con la categoría de liderazgo. O sea, no todo tipo de servicio social se desarrolla de la misma manera. Pero cuando se hacen servicios sociales, se hacen voluntariados y está presente la variable de liderazgo. En ese proceso, el impacto de ese servicio social, el impacto de ese voluntariado es mucho más fuerte. Pero aquí si viene el elemento exclusivo, único, hay que patentizarlo, hay que poner un sello que es. Hacemos estas dos cosas con un sentido. Transformación de la sociedad. Y esto va muy de la mano sobre uno de nuestros principios, que es para qué estudiamos, para qué adquirimos conocimiento. Adquirimos conocimiento para transformar la sociedad. Y dentro de la lógica de la universidad, nosotros inclusive van a tener una profesora, la profesora Aiza, que es la directora de servicio social y también la profesora Dagmar, que tiene mucha experiencia en tema de servicio social, donde van a ver cómo nosotros logramos articular todo lo que es la parte del conocimiento formal, con que ese conocimiento formal esté al servicio de la sociedad. Pero no cualquier tipo de servicio, sino a transformarla. Ahora, ¿qué tipo de transformación? Esa es otra discusión que hay que tener claro. Nosotros estamos transformando, pero es para mejorar el cómo vivimos, para mejorar la armonía entre nosotros, para mejorar los problemas y transformarlos. No lo vamos a eliminar al 100%, pero a ver, el hecho de entender de que la corrupción no la vas a eliminar al 100% no implica que lo que tú haces por la sociedad busque eso. No renunciemos a las utopías de construir una sociedad sin corrupción, sin pobreza, sin desigualdad. Ese debe ser el norte. Y con todo lo que nosotros vamos haciendo, va reduciendo los niveles de desigualdad, va reduciendo la presencia de la corrupción, va reduciendo los niveles de pobreza, va mejorando nuestras condiciones de vida. Y esto es para mí muy importante porque es como el sello del diplomado, el sello de esta relación UMA-TVN, que lo que nosotros hacemos no es, como dicen los muchachos, por la taquilla, es por construir un mundo diferente, pero diferente hacia lo mejor, porque hay todo tipo de transformación. La transformación es modificación. Entonces nosotros queremos modificar a la sociedad, sí, pero no modificarla por modificarla, modificarla, transformarla, para que podamos vivir en armonía, para que mejoren nuestras condiciones de vida. Este pensamiento introductorio me parece clave, transversal, en este diplomado que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cuando yo era estudiante, ahora dicen educación media, pero cuando era estudiante secundaria, era muy rebelde. Y uno hasta a veces decía, yo voy a estudiar porque si no me pegan en la casa. Pero con el tiempo uno va madurando y va entendiendo. Ahora ustedes son ya personas maduras, así que no ocurre esto, pero no está de más recordar y no olvidar que el estudio no lo debemos ver como una obligación, sino como una oportunidad. Un poco la composición del diplomado. Aquí, bueno, Magali, me corriges o si omití a alguien o si de repente se me fue, pero esto es lo que la información que manejo. Tenemos participantes por TVN, Emilio Batista, Blanca Herrera, Karen Lizoto, Estefany Lescano. Tenemos nuestros héroes y heroínas, Carlos Oliveira, José Alejandro Rodríguez, Carlos Pavel Esmín, Libu y Valiente, Macarena de la Rubia, Lourdes Guerra. Y participantes invitados, Ricardo González, Liné García, Andrea Palacio, Manuel Vázquez, Laila Rodríguez, Katia Mesa, Víctor Martínez, Madiolés Muñoz, Patricia Méndez, Carmen Guerra, Nadie Guerra. Y bueno, o sea, se ve que es una participación muy nutrida y de verdad que felicidades por estar en este diplomado. Aprovechenlo. Es único, no solamente en el país, sino en la región donde logran, como explicaba, articular tres categorías que caminan juntos, pero pocas veces se ven de forma integral en un proceso de formación. El objetivo del diplomado. Fortalecer la formación de los participantes del proyecto Héroes por Panamá y beneficiarios, beneficiarias de las fundaciones y organizaciones que representan representantes de empresas, patrocinadoras y del proyecto TVN Media como parte de la alianza estratégica con la UFMA en materia de responsabilidad social empresarial de TVN. Ofrecer a los beneficiarios del diplomado contenidos aplicables a los objetivos de proyectos impartidos por especialistas de cada tema. Promover los valores humanos, la solidaridad, la cultura, el emprendimiento, la innovación y liderazgo para transformar la sociedad. Fomentar la responsabilidad social y empresarial en la sociedad panameña. Esto es un poco la descripción del diplomado, los contenidos. Me imagino que Magali ya lo habrá compartido, sino para que vean los temas y el lujo de docentes que tienen. El rector, que estoy aquí colaborándole en la parte de la introducción del diplomado. Espero que él va a entrar en cualquier momento. Tenemos ya en firme las clases ya entre las cuatro horas con la profesora Isa Quiroz, donde les va a desarrollar el tema de liderazgo. Tenemos aquí una graduada nuestra de la Escuela de Comunicación Social, excelente en el tema de comunicación y desarrollo. María Alejandra Marulanda. Tenemos al profesor Eduardo Pazmiño, especialista en el tema de finanzas y el tema de gestión pública. Y de ahí que va a desarrollar el tema de entorno nacional y gestión pública. Tenemos la profesora Dama Álvarez que nos acompaña al día de hoy con el tema de desarrollo comunitario sostenible. Tenemos la decana de la Facultad de Derecho, la profesora Magali Castillo, resolución de conflictos. Tenemos al profesor Justineando Montenegro, elementos básicos de formulación del proyecto. Nuevamente repite la profesora Dama Álvarez con emprendedurismo y voluntariado y cierra el rector haciendo una proyección del diplomado. Entonces el rector interviene en dos momentos. Un poco la introducción y lo que se espera y desarrollar algunos contenidos y después de que se desarrolla todo el contenido académico, la proyección del diplomado. Lo que pasa es que yo voy a aprovechar la introducción para también dar algunos temas que me parecen importantes en el diplomado. Voy a hacer un poquito de trampa aquí. Un tema clave que, bueno, ya lo va a desarrollar la profesora Aiza es el tema del liderazgo. Durante este diplomado podrán conocer aspectos teóricos, prácticos, modelos de liderazgo, distintas herramientas para fortalecer su liderazgo. Todos los que están aquí son líderes. Sin embargo, eso no significa que manejen todas las herramientas para fortalecer ese liderazgo. Y eso es lo que va a lograr este diplomado específicamente en la sección que va a desarrollar la profesora Aiza. Deben tener presente que se espera de un líder la capacidad de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. El líder debe comunicar la visión del futuro, guiando y articulando en el logro de los objetivos comunes, trabajando en colaboración con otros, motivando permanentemente con su ejemplo. Y aquí hay una categoría clave, que es comunicar. Y en la segunda oración, cuando se habla trabajo en colaboración con otros, motivando permanentemente con su ejemplo, está intrínsecamente la variable de comunicación, que es un elemento que voy a aprovechar la introducción para hablar un poco sobre la importancia de la comunicación en este proceso, ya que no está como un contenido específico, pero sí voy a aprovechar que el tema de la comunicación, explicar algunas teorías, juega un papel fundamental en lo que nosotros hacemos como líderes, como héroes de Panamá, que impulsan la transformación social. Obviamente aquí voy a tener un sesgo porque soy sociólogo y bueno, la materia que brindo en la Universidad de Santa María la Antigua es Sociología de la Comunicación. Entonces voy a aprovechar algunos elementos para como complementar algunos contenidos que de repente no están presentes en los otros temas. Bueno, el líder debe saber trabajar en equipo, saber lo que quiere, sabe cuál es su fuerza, sabe cuál es su debilidad, tiene pasión por nuevos retos, son leales y sinceros, no le asustan los riesgos. Hay que atreverse. Ahora, eso no quiere decir que no voy a evaluar la decisión a tomar, pero evaluar la decisión a tomar no es, no significa no atreverse a hacerlo, sino que voy a evaluar para saber cómo voy a afrontar ese ese reto. Para tratar de mitigar algún error o para tratar de saber cómo hacerle frente a ese reto, pero no me asusta. Me pongo nervioso, sí, me puedo poner inquieto, pero no tengo miedo, no me asusta. Un buen líder no empuja a quien no quiere caminar, no jala a quien no quiere trabajar. Un buen líder enseña, orienta, capacita, apoya a quien tiene ganas de crecer. Esto es clave porque uno se va a encontrar con una realidad donde esto ocurre. Y pensamos que es que nosotros tenemos que arriar, como diría el juez panameño, hay que arriar a la gente. No, no se trata de eso, sino que hay que tratar de explicar, enseñar, orientar para que esa persona camine contigo, pero no porque la estás, la estás jalando, como está la imagen, o porque la estás empujando, sino que después que tú lo orienta, después que lo capacita, después que le enseña, decide, no, yo voy a caminar contigo. Entonces no es, se pareciera que lo mismo por no es lo mismo. Pueden decir, no, pero cuando le estás orientando, le estás insistiendo y lo estás empujando. No, lo estoy orientando para que él mismo tome la decisión. ¿Puedo ser insistente? Sí, eso sí, hay que ser insistente, porque tampoco uno puede pretender que la persona va a caminar contigo después de una sesión donde tú te sentás. Tampoco uno va a quedarse 10 años tratando de que la persona, y de ahí a uno orienta a quien tiene ganas de crecer. Entonces, claro, estas son características claves en el tema de un buen líder. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores, eres un líder. Otro elemento clave que me parece importante abordar en la introducción es sobre la sociedad. ¿Pero por qué? Porque al final queremos transformar la sociedad. Pero, ¿qué es la sociedad? O sea, la utilizamos mucho esa palabra, pero realmente entendemos qué es la sociedad. Realmente sabemos qué es la sociedad. Bueno, desde la sociología, la sociedad es un grupo de personas, pero que comparten una misma cultura. Y cuando se dice que comparten una misma cultura, es que comparten la misma vida cotidiana en su forma y fondo. Por eso que nosotros podemos ser un grupo de personas, pero hay distintos tipos de sociedades. No es lo mismo la sociedad panameña que la sociedad costarricense. Son grupos de personas, sí, pero comparten una cultura diferente. Solo con la comida hay una diferencia. Solo en la forma como interactuamos en la vida cotidiana hay una diferencia. Entonces, al final, todos somos personas, pero son distintos tipos de sociedades que conforman el planeta Tierra. Dentro del propio Panamá uno habla de distintos tipos de sociedades. ¿Por qué? Porque no es la misma práctica cultural que tenemos en Boca del Toro que la que tenemos en Los Santos. Pero son grupos, son panameños, sí. Hay un elemento que te hace ser panameño, pero al mismo tiempo hay un elemento que te diferencia dentro de lo que eres panameño. No, yo soy de Los Santos. Tengo una práctica cotidiana distinta. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos prácticas aceptadas de manera distinta. Si usted está en Europa, hay una cultura diferente que si usted está en El Salvador. Entonces, claro, al tener prácticas cotidianas diferentes, hay elementos que socialmente se aceptan y que no se aceptan, que se difieren. Algo que de repente en El Salvador es aceptado socialmente, quizás en Marruecos no es aceptado socialmente. Pero no significa que sea bueno o malo, significa que son prácticas culturales diferentes. Entonces, si tenemos sociedades que tienen prácticas culturales diferentes, tenemos sociedades donde hay elementos de cambio particulares y hay elementos de cambio que son generales. El tema de la pobreza es un elemento transversal. O si quieren ver los elementos transversales, pueden pensar en los ODS, el objetivo de desarrollo sostenible, son las metas que como planeta hemos decidido que queremos alcanzar. Hambre cero, ciudades sostenibles, educación de calidad, salud de calidad. Pero hay elementos que son propios de la sociedad de manera específica, que necesitamos nosotros modificar para construir algo distinto. Hay prácticas propias en nuestro país que debemos transformar, que quizás en otro país no se dan. Entonces, tenemos elementos que son transversales o que son globales, que necesitamos atender como sociedad, el tema ambiental, el tema de la contaminación. Pero también hay prácticas micro, prácticas propias de las sociedades donde estamos, que necesitamos atender. Y uno dice, eso ocurre en Panamá. Entonces, bueno, hay elementos que necesitamos atender para mejorar nuestro país, pero también hay elementos que nosotros podemos aportar para ayudar a construir. Como dice otro teórico sociólogo, somos una aldea global. Vivimos todo aquí en el planeta. Podemos aportar a construir un mundo mejor. Entonces, claro, al final interactuamos todo este tipo de sociedades, pero cada sociedad tiene una cultura que la diferencia. Inclusive la forma de cómo uno se viste de acuerdo a los espacios públicos. No es lo mismo si usted nació en Centroamérica que si nació en Europa o Medio Oriente. No significa que sea bueno o malo, sino que es lo aceptado socialmente, es la norma socialmente aceptada, del cómo nos metimos de acuerdo al espacio público. Si en una clase de la universidad yo voy en chancleta y bermudas, nadie me va a hacer caso. Pero no es porque sea malo en sí mismo, no es porque sea un delito o porque sea algo incorrecto, sino que socialmente no es lo aceptado, no es lo esperado. Quizás en otro país es indiferente si usted va en short y chancleta a dar clases, pero en el contexto nuestro sí es un determinante. Entonces, toda sociedad tiene un sistema de normas que regulan la convivencia social y han sido establecidas por el poder legítimo para resolver todo tipo de conflictos que en la convivencia cotidiana puedan presentarse. Para ayudar a consolidar un orden social y tomar previsibles las conductas. Estas son las constituciones, las políticas, las leyes, decretos, entre otras. Ahora, pero todas estas normas que regulan la convivencia y la interacción social entra en una discusión que es legitimidad y legalidad. Cuando una norma que regula nuestra convivencia para que podamos vivir en armonía y no tengamos tanto conflicto, se habla de legal, es que existe porque se respetó los mecanismos institucionales para que entre en vigencia. Pero cuando hablamos de legitimidad, es que los miembros de la sociedad le dan sustento a esa norma. Y entonces no hay un elemento coercitivo, sino que es legítimo y legalmente tiene mayor fuerza. Porque cuando se hace norma, ya tiene la legitimidad social, es decir, tiene la aceptación de los ciudadanos. De allí la conocida expresión de los romanos, Ubi società, Ubi gius. La expresión latina que traducida significa donde hay sociedad y derecho. Ahora, hay normas escritas y no escritas, que tienen que ver también con el aspecto cultural. Hay práctica cotidiana que usted no necesita una norma punitiva para aceptarla o para respetarla. Pero cuando, a pesar de que socialmente no es aceptado, es un comportamiento fuera de eso, entonces hay la necesidad de hacerlo norma. Entonces, ¿qué entendemos por sociedad? Ahora, ¿y por qué insisto mucho en esto? Porque queremos que entender qué vamos a transformar. ¿Qué es lo que vamos a transformar de la sociedad? ¿Qué es lo que necesitamos transformar? Es decir, recuerdan el título, ¿verdad? Habla de transformación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a transformar? Sociedad es un término que describe a un grupo de personas marcados con una cultura en común, criterios y normas compartidos que condicionan sus costumbres y estilos de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Dentro de la población existe una relación entre los sujetos y el entorno. Ambos realizan actividades en común y es esto lo que les otorga una identidad propia. El concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad hay que conocer los aspectos de su cultura, sus valores, contexto socioeconómico y psicosocial, su nivel de desarrollo, los problemas sociales y su calidad de vida. En una misma sociedad existen realidades distintas que se expresan en desigualdad, exclusión, pobreza, donde surgen héroes y heroínas como los que nos acompañan, que hacen una diferencia, identifican problemas, luchan por cambiar esa realidad y motivan a otros a ser parte del cambio social. Aquí entra un concepto muy importante que debemos manejar y es el de socialización. Quizás lo han escuchado por allí, pero no está de más, pues, repasar. ¿Qué es la socialización? Como les decía, en todas las sociedades hay una cultura, hay unas normas establecidas, pero a usted nadie le preguntó si estaba de acuerdo con esas normas. Cuando usted nació y usted llegó al mundo, a usted le impusieron esas normas. Ustedes no le preguntaron si estaba de acuerdo en que esta es la forma de vestirse, esta es la forma de expresarse, esto es lo que se debe comer, cómo se debe comer. No. Eso en sociología le llamamos el proceso de socialización, el proceso donde al individuo que acaba de nacer se le comienza a preparar para vivir en sociedad, pero para vivir en la sociedad que nació. O sea, es decir, le van a transmitir los aspectos culturales de la sociedad donde usted nació. Y ese proceso de socialización lleva a distintos niveles. Hay una primera etapa. Hay un momento en la vida cuando usted está en la casa que le empiezan a decir póngase ropa, no ande sin ropa por ahí. Y usted no entiende por qué, porque, o sea, es más, si usted está en la casa, pídale a su mamá el fotoalbum, estoy casi seguro que va a ver una foto suya como vino el mundo y le va a dar pena. Y él no me la muestre, no le enseñe, no viene la visita, pero en ese momento a usted le decían póngase ropa, póngase ropa. O le decían, empezaron a decirle un momento, use chancleta. Pero ¿por qué? Use chancleta. Le van diciendo, ¿cuáles son las palabras mágicas? Le digan, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son las palabras mágicas? A ver si hacemos algo de participación, porque ya me está donando. Por favor, gracias. Por favor y gracias. Bien, usted dice algo, dice la mamá, dígame la palabra mágica. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Ah, por favor y gracias. O cuando nos dicen, cuando los adultos hablan. ¿Qué sigue después? Cuando los adultos hablan. Uno se calla. Los niños se callan. Los niños guardan silencio, los niños se callan. No seas prudente, pida permiso, porque uno está conversando y está el niño, y se mete en la conversación, el bebé se mete, pida permiso. Ver y no tocar. Esa está más fácil, no se la saben. Ver y no tocar. Significa respetar. Significa respetar. Entonces nos empiezan a transmitir los valores que esa sociedad donde este nació acepta. Juego de mano. Juego de villano. Juego de villano. Y comienza, esa madre y ese padre en esa sabiduría empieza a transmitirle. Dime con quién anda. Dime quién eres. Ajá. Y bueno, ¿cómo se toma la sopa? No, no, no. Cuando uno comienza tomando la sopa, lo primero que empieza es el sonido ese, que después, y hasta que uno dice, no, así no se toman los macarrones que nos gustan. Cuando comienza el niño por primera hora, la niña, es el, entonces nos comienzan a socializar. Es más, si usted por primera vez sale a almorzar con un muchacho o una muchacha que es de su agrado, pero en la primera mordida, comienza a masticar con la boca abierta y le ve toda la comida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por más que le agrade, ¿qué va a pasar? Alguien le va a dar asco. Yo no quedo más. Le va a dar asco. Pero ¿por qué le da asco? No es por la acción en sí misma, sino porque fue socializado de que eso no es lo que nuestra sociedad donde usted nació acepta. Pero si hubiera crecido en una sociedad donde eso es irrelevante, eso lo veo lo más bonito del mundo. O puede pasar otra cosa, como dicen por ahí, que no importa, yo me encargo de transformarlo. Voy a cambiarlo, a modificarlo. Y por ahí hay otro dicho que decían también los abuelos, se casan pensando que lo van a cambiar y no lo cambian, y viceversa, que ella va a cambiar y no cambia. Entonces, pero en ese proceso de crecimiento nos van transmitiendo lo que nosotros como sociedad aceptamos. Ahora, en ese proceso, lo que se encargan de hacer, ese proceso de socialización, es la primera institución de la sociedad, la familia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? También va a depender de la construcción de valores que tenga esa familia que va a incidir en ese futuro ciudadano o ciudadana. Porque si está en un entorno familiar donde el respeto no es una variable importante, en el proceso de socialización no solamente va a adquirir el cómo me debo comportar en sociedad, sino cómo debo interactuar con el otro. Y de repente ve que es puro grito, de repente ve que es pura violencia, incide en sí mismo. Luego pasamos a la segunda etapa que es la educación formal. Si en un elemento nos preparan para vivir en sociedad, en otro elemento nos preparan para el aspecto laboral, el mercado laboral. Nos preparan para ser personas que pueden sostenerse a sí mismos, que pueden generar sus ingresos para poder vivir a través del trabajo. Después se articula trabajo de educación, que es donde entonces nosotros ya convivimos en los espacios de trabajo. Cuando usted llega a un trabajo, se va a encontrar con dos cosas. Que el trabajo en sí mismo es una sociedad. ¿Por qué el trabajo o el espacio laboral donde usted ingresa es una sociedad en sí misma? ¿Quién me ayuda? En base a lo que acabé de decir hace un momento. ¿Por qué el espacio laboral, en la empresa que sea, en la institución del Estado que sea, es una sociedad en sí misma? ¿Por qué? Luego en cada organización, una propia cultura. Ahí está. Cuando usted sale del entorno familiar y va a la escuela, en la escuela hay una serie de normas y valores que condicionan el cómo me voy a compartir en la escuela. Entonces tiene una práctica cultural distinta. Pero cuando va al trabajo, eso no está estandarizado. Cada estructura donde usted va a trabajar tiene unas prácticas cotidianas diferentes, una cultura diferente, es una sociedad diferente. Entonces cuando empezamos a hablar de cambio desde la perspectiva nuestra, y ahora voy a profundizar en eso, es que hay dos elementos que nosotros podemos trabajar con el tema de la transformación. Uno tiene que ver con los aspectos de la vida cotidiana o los aspectos culturales de ese entorno. Lo cultural no tiene la discusión que si es bueno o malo. Lo cultural es la práctica cotidiana que usted tenga. Si en esa institución la práctica cultural es que a las 10 de la mañana tomamos café, esa es la cultura allí. Eso no significa que eso es bueno o malo. Bueno, que a las 10 se para la institución, bueno, no sé, pero esa es la práctica cotidiana que está aquí. Entonces la transformación también puede apostar a modificar esa práctica cotidiana que tenemos, que de repente afecta o puede que no afecte, y lo que hay que analizar es otro componente. Después están los elementos prácticos, pero que lo voy a explicar. Y usted se va a encontrar de todo, pero usted es un elemento de cambio. Usted es un héroe por Panamá. Cuando yo era estudiante de sociología, nosotros teníamos que hacer, además de tesis, voluntariado, teníamos que hacer horas profesionales, horas prácticas. Yo me mandan a una institución del Estado, me reservo el nombre, y uno es joven y uno va con ganas de comerse el mundo. Y yo llegué, y empezaron a darme asignaciones, y yo entre las ganas de terminar las horas rápidamente, porque quería ya finalizar mis estudios y quedar bien, mucho trabajo lo sacaba rápido, rápido. Hasta que un almuerzo, había un espacio de comida, yo como sociólogo entendía que esos eran los entornos de interacción y de convivencia para fortalecer los lazos. Y empiezo a conversar con la gente, hasta que me dicen, oye muchachos, te vamos a pedir un favor. Y yo todo contento, bueno, dígame, cuando te dan asignaciones, entrégala en 15 días, porque cuando tú termines tu práctica, y tú te vayas, el problema lo vamos a tener nosotros, porque una de dos, estás demostrando que se puede hacer el trabajo con menos personal, y estás demostrando que se puede hacer en menos tiempo. Entonces yo tenía dos opciones ahí, o me adaptaba, o transformaba. Bueno, al final tuve la, no sé si decir la suerte o la gracia de Dios que mi práctica terminaba a la siguiente semana, así que no pude hacer ni una ni otra, pero me quedé con eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los casos que no son de práctica, sino que usted llega con su título y a usted lo nombra en una institución del Estado o en una empresa? Usted, entonces, no es fácil, porque usted va a tener que lidiar con esos compañeros todo el tiempo de vida laboral en ese lugar. Pero ahí es donde entramos con lo que discutíamos hace un momento, y que después van a profundizar en otro módulo. El no tener miedo o no asustarse en promover los cambios que mueven la práctica cultural. Porque en esa institución la práctica cultural era que los trabajos se entrebaban 15 días después. Y el argumento era porque tenía que estar bien hecho. Son 15 días. Entonces, tengo que ser un elemento de cambio. Ahora, eso es muy micro, ¿verdad? Pero cuando lo extrapolamos, muchos de los temas del por qué no avanzamos con los temas de desigualdad social y pobreza, muchas veces subyace elementos en la práctica cultural que nos impiden ser efectivos en algunos puntos. No voy a entrar en el tema de los subsidios, pero bueno, el subsidio es una forma en que el Estado ha adoptado por transferencias acondicionadas para atacar la pobreza. Entonces, bueno, pero ¿por qué no son efectivos? Y entra una serie de discusiones sobre ese tema. Hay un elemento también de una práctica de cómo hemos entendido el problema. Pero bueno, volviendo a lo de socialización, todos nosotros cuando nacemos llegamos en blanco y nos imponen las reglas de la sociedad donde yo nací. Pero ahí se suma, como decía un momento, es la familia donde usted nació, dependiendo. Esa construcción le va a impactar en la siguiente fase de ese proceso de socialización. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de educación? La educación es gratuita, eso es cierto. Pero hay una desigualdad en el contenido del que se adquiere en ese proceso, porque no todos accedemos a la misma calidad de educación. Entonces eso va aumentando la brecha, porque dependiendo el nivel educativo, dependiendo del nivel educativo, asimismo tendré las competencias y la formación necesaria para enfrentarme en el mundo laboral. Todos estudiamos, sí, pero no accedemos a la misma calidad del contenido ni educación. Bueno, después hacemos una familia y retornamos, porque ahora nosotros somos que al tener una familia y tener los hijos, las hijas, empezamos a socializar a los futuros miembros de la sociedad. Esto nos lleva a otra discusión, que tiene que ver con una categoría que manejamos en sociología que se llama orden social. Pero, ¿qué es el orden social? ¿Qué hace que tengamos orden en la sociedad? ¿Qué hace que cuando un profesor en un salón de clase esté expresando unas ideas, los estudiantes guarden silencio? ¿Qué hace que cuando mi mamá me está llamando la atención, guarde silencio? ¿Qué hace que yo diga buenos días? ¿Qué hace que yo salude? ¿Qué hace que yo tenga mecanismos del cual yo respeto al momento de subirme al metrobús? ¿Qué hace que todos tengamos ese orden en sociedad? Bueno, son dos elementos. El elemento, los elementos teóricos y los elementos prácticos. Los elementos teóricos es lo que hemos estado discutiendo. Los valores que son aceptados en la sociedad que usted nació. Ahí hay que tener cuidado, porque dependiendo de la sociedad donde usted nació, los valores pueden ser distintos. O los criterios teóricos pueden ser distintos. Lo que para nosotros puede ser algo aceptado y normal, como les decía, en otras sociedades quizás no lo sea. Para nosotros, ¿qué pasaría si a alguno de ustedes se les olvidó cepillarse los dientes y se fue? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? O tienen un cepillo de dientes repuesto en la cartera o en la maleta, por si acaso. ¿Qué hacen? Se fue de la casa y se les olvidó cepillarse los dientes. ¿Qué ocurre? A ver, ¿alguna participación? ¿Qué harían? Usted se pierde de la madera que fuera. Compro un nuevo cepillo, compro una pasta, compro lo que sea, pero necesito lavarme. No puedo así. Se regresa, así sea. Y si se queda así, va a trabajar incómodo o trabajar incómoda. No va a querer acercarse a nadie. Imagínesele que se le olvidó colocarse de sobrante por el apuro, el desempeño de ir a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Compro uno nuevo. Lo mismo. O va a la tiendita y compre una ayudadora para salir del paso. Pero eso es porque es socialmente lo que usted adquirió. No se va a hacer. O trate de salir de su casa cuando termina el trabajo sin verse al espejo. ¿Será que puede? Se levanta, no mira el espejo, pero se baña. O sea, imposible. Pero eso se aprendió. Entonces, todas las sociedades tienen unos valores que a nosotros nos enseñan teóricamente. Pero dependiendo también el país donde usted nace, así va adquiriendo otros valores. Pero eso no es estático. O sea, eso no es dos por dos, cuatro. La misma sociedad en su dinámica va aceptando valores. O no digamos valores, elementos teóricos o aspectos teóricos que dependiendo el tema nos pueden preocupar. Cuando empezamos a hablar, me preocupa que de este tema se hable tanto que se normalice. Cuando decimos que se normalice o se va a normalizar la violencia doméstica porque es tan natural, lo volvemos un elemento teórico que se acepta. Y va a llegar un momento entonces que pensamos que eso no es un problema porque se normalizó. Se volvió lo cotidiano a tal punto que pensamos que es lo que es adecuado o que no pasa nada porque es el día a día. Y ahí es donde comienza uno a preocuparse. Luego están los elementos teóricos, están los elementos prácticos que sostienen ese orden. Los reproductores de valores los castiguen. Cuando hablamos de los reproductores de valores, estamos hablando de todo el tema educativo. El tema educativo juega dos papeles. Como un primer contrapeso, digo contrapeso porque nunca va a reemplazar el papel que deben jugar el padre y la madre en la familia o en el entorno familiar. Pero sí puede ser un contrapeso. Nunca va a reemplazar la responsabilidad de lo que debe hacer la familia como primera institución. Pero puede ser un contrapeso. Técnicamente lo que debería pasar en la escuela es que se refuerza ese elemento teórico, se fortalece. Y ahí que viene el tema de la responsabilidad. Entregar todas las tareas en tiempo, llegar temprano. El tema de las tareas. El tema de ser puntual. Nos enseñan el tema del respeto hacia el otro. Pero ese respeto hacia el otro ya se trabaja en la familia. Lo que hace la escuela es reforzar y ser como un contrapeso. Obviamente la realidad nuestra es otra. En el sentido de que no todo el mundo está en un entorno familiar deseado en la cual pudiera gozar de un proceso de socialización que lo convierta en una persona que va a impulsar grandes cambios. Puede encontrarse en un entorno familiar no deseado. Pero eso no significa que cuando entra al momento educativo no pueda generar dentro del proceso de educación transformaciones importantes. Bueno, y después aparece el elemento castigo. El elemento castigo es lo que se conoce en la sociedad como las instituciones que ante una transgresión del valor aceptado socialmente hace el castigo. Llámese policía nacional, ministerio público. Si tenemos un valor socialmente aceptado que es respetar lo ajeno, respetar la propiedad privada y en la educación nos refuerzan esa construcción teórica. Si a pesar de eso yo irrumpo con eso que es socialmente aceptado, entonces aparecen las estructuras de castigo. Ahora, también hay elementos de castigo que no tienen que ver con las normas escritas. En los salones es una micro sociedad. En los salones de clase hay una micro sociedad porque hay cultura, hay prácticas cotidianas aceptadas. Y de repente viene uno de los compañeros del salón y rompe lo aceptado en el salón. Y los estudiantes dicen vamos a aplicarle la ley del silencio. No le vamos a hablar más porque entregó la tarea temprano. Entonces, ahí hay una disrupción, obviamente. Pero ¿por qué es bueno entender esto? Porque cuando hablamos de transformación podemos girarla en dos sentidos. ¿Qué nos interesa transformar? ¿Los elementos teóricos que sostienen ese orden social o los elementos prácticos que sostienen este orden social? En sociología lo llamaríamos que los que están acá quieren hacer una revolución total porque quieren mover los elementos teóricos que sostienen ese comportamiento. Y los que están acá hablaríamos de reforma, pero no es una clase de sociología, sino que estamos brindando conocimiento, ¿verdad? Que en el diplomado les fortalecen en su proceso como líderes, como héroes por Panamá, como en el quehacer que hacen en su vida cotidiana que están atendiendo un problema que es necesario resolver. Entonces, esto nos da luces. Bueno, cuando me enfrento a un problema, ¿dónde está la situación? ¿En las estructuras, en los elementos prácticos o en los elementos teóricos? Es un tema que la implementación de la política pública para atender la pobreza está mal diseñada, está mal planteada o se está ejecutando mal esto de acá. Pero si estoy indicando que por más que existan políticas públicas para atender la pobreza, no transformamos la forma como vivimos cotidianamente, donde tenemos que hacer un uso racional de los recursos. Estoy hablando de transformar elementos teóricos. Si yo como sociedad incremento los ingresos, los puedo incrementar, pero si tengo una práctica cotidiana que entre más yo gano, lo que empiezo a hacer es hacer un mal uso de mis ingresos, por más que tenga elementos estructurales que aumente mis ingresos, mi práctica cotidiana va a generar un resultado que no va a ayudar. O sea, cuando me enfrento a un problema en la sociedad va a haber dos aristas, bueno, muchas aristas, pero hay dos generales. Una que tiene que ver con los elementos teóricos que subyacen del problema y los elementos prácticos que tienen que ver con estructuras que de alguna manera son más tangibles, pero los otros no son tan tangibles. Bueno, mucha teoría. Entonces, la transformación social, al igual que los héroes por Panamá, la UMA está comprometida desde su visión y misión humanista y cristiana de contribuir a la transformación social. Lo hacemos a través de la educación, investigación y extensión y los programas de responsabilidad social y empresarial, herramientas que aportan a este propósito de desarrollo sostenible e integral de la sociedad donde nadie sea excluido. La transformación social es un término común de las ciencias sociales. Prefiero una serie de factores y causas que contribuyen al cambio en algún ámbito, en este caso, en la sociedad. Decía Paulo Freire, no estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo. ¿Y por qué él sacó esta frase? Porque en otra área del conocimiento, que tiene que ver con la biología, espero que no haya biólogo, pero decían que el ser humano, su fortaleza era que era adaptable, se adaptaba. No, está bien, pero lo que dice Paulo Freire del área de educación y edad social es que, no, eso es cierto, yo me adapto, pero no estoy solo para adaptarme, sino para transformarlo. Porque si me adapto únicamente, nunca voy a transformar nada, simplemente me adapto. ¿Verdad? Nosotros somos seres sociales y el mundo se transforma no solamente por la naturaleza, sino por lo social. Ahora, ¿qué está primero? No vamos a entrar en esa discusión, pero en mi caso, lo social es lo que está primero. Según la UNESCO, la globalización, los cambios medioambientales, las crisis económicas y financieras están causando importantes transformaciones sociales que provocan el aumento de la desigualdad, de la extrema pobreza, la exclusión y la negación de los derechos fundamentales. Como les decía, el tema del servicio social y el servicio lo van a ver en varios módulos del diplomado, pero no está de más mencionarlo en los aspectos introductorios. Esto es solamente lo introductorio, o sea, que esté como para que vean todo lo que viene y yo aprovecho también para abordar algunos temas, porque de verdad que el diplomado me ha captado mi atención. El servicio como una herramienta de transformación social. Todas las personas, organizaciones, empresas, tenemos responsabilidad con nuestra comunidad y con las poblaciones menos favorecidas. Podemos cambiar la realidad social y dar oportunidades a otras personas a través de distintos servicios y actuaciones orientados a mejorar su calidad de vida y las condiciones del entorno. Hay otra discusión importante que tiene que ver con servicios sociales y voluntariados, que eso también lo vamos a ver en el diplomado. Existen distintas formas de ofrecer servicios a la comunidad, el voluntariado, los servicios educativos, prestación de información, capacitación, atención, protección, acceso a los derechos básicos, alimentación, salud, educación, vivienda, justicia, apoyo a las personas y los colectivos vulnerables, niñez, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con capacidad especial de privada, libertad, gigantes, refugiados, entre otros. Aquí este es un elemento que, revisando los módulos, creo que no lo mencioné en el video, o no, esto es importante y voy a aprovechar que estoy haciendo la introducción. El rector, bueno, me dijo que estaba por ingresar, espero que ingrese en algún momento, pues él estaba también muy atento del tema del diplomado, que tiene que ver con la importancia de la comunicación en la transformación de la sociedad. Esto es claro. La comunicación es todo. Es más, yo siendo sociólogo siempre digo una frase que es que antes que existiera la sociedad existía la comunicación. Y me preguntaban los estudiantes por qué hizo eso el profe. Bueno, ¿cuál es la primera definición que tenemos de sociedad? ¿Quién se acuerda de las primeras cosas que dije? ¿Qué es la sociedad? ¿Quién se acuerda de la sociedad? A ver, cualquiera. Es un grupo de personas que se unen con una causa en común o con una identidad en común. Que comparten una misma cultura. Correcto. Lo primero, un grupo de personas. Entonces me decían, profesor, si usted dice que la sociedad es un grupo de personas, ¿cómo la comunicación que usted dice que existía ante la sociedad? Y yo le digo, bueno, porque cuando crearon a Adán, Adán está en comunicación con Dios. Entonces la comunicación existía desde antes de la sociedad. Pero bueno, sin la comunicación no van a poder hacer nada. Tanto en el quehacer de los que lo tienen aquí como héroes de Panamá, como en el trabajo, como en la vida cotidiana. Y si está presente en todo, es que sea algo así o impotente, pero si está presente en todo, entonces algo tiene que jugar de importancia en el proceso de lo que buscamos, de la transformación, del liderazgo, del tema del servicio. Si no se entiende esto, tenemos problemas para poder ser buenos líderes, para poder ofrecer un buen servicio, para poder impulsar el cambio social, la transformación, porque queremos transformar el entorno al otro, hasta para transformar un elemento micro, la comunicación es clave. Entonces, traje algunos elementos que me parecen importantes que veamos. No son los únicos, pero creo que estos van a ayudar mucho. Tiene que ver uno con algo que, una teoría que me gusta mucho. Que es la teoría, hay muchas, pero esta me gusta bastante. Que es la teoría de la comunicación en dos pasos. Y esto lo vemos mucho en la vida cotidiana, en, bueno, quizás en los procesos de política, en algunos mensajes, utiliza mucho este enfoque. La teoría de la comunicación de dos pasos, la discusión viene aportada por unos estudios de Lázaro, Félix, Bérez y Gaudet, ya para el 54, y efectivamente ellos se basaron por el comportamiento de unas elecciones en 1940 en un condado de Estados Unidos. Y este estudio significa el primer reconocimiento sociológico de que entre los medios de masa y el público, hay unos individuos con unas relaciones primarias con los demás. E inclusive yo estoy seguro que en la práctica muchas veces ustedes han utilizado este enfoque teórico, pero no saben que existe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos ir a una comunidad? ¿Que queremos transmitir algo? ¿O que queremos transformar algo en esa comunidad? ¿Qué es lo primero que tratamos de hacer? ¿Qué tratamos de hacer? ¿Cómo? ¿A ver? Conocer la población. Ajá. ¿Pero qué tratamos de identificar? La problemática. No, pero lo que dijo primero, conocer la población. ¿Y qué queremos conocer de la población? O sea, si ya escogimos la comunidad, porque sabemos que en esa comunidad hay problemas. Su cultura, sus antecedentes. Ajá. ¿Y qué más? Hay una que siempre... Típicos de familia. Patrones de conducta. Patrones de conducta. Ajá. Y también empezamos a tratar de identificar actores claves en la comunidad. Líderes comunitarios. Nosotros queremos transformar una comunidad. Queremos transformar un entorno. Y si cuando ya seleccionamos una comunidad o un entorno, o un espacio, o un lugar, inmediatamente hay que identificar líderes. Porque yo no soy de esa comunidad. Yo no soy de ese lugar. O sea, yo no vivo allí. Yo estoy preocupado por hacer algo porque, oye, mira, que las alcantarillas cada vez que llueve, sí, pero yo no soy de allí. Entonces uno dice, bueno, quiero buscar unos líderes comunitarios. El emisor, bueno, no voy a volver a una clase de comunicación, pero bueno, cuando tenemos algo que deseamos transmitir, hay un emisor y hay un receptor, hay distintos enfoques, pero cuando estamos en el tema de cambio, siempre tratamos de identificar líderes. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos siempre líderes? Comunitarios o actores claves, o actores que gocen de cierta credibilidad en esa comunidad o en ese entorno. ¿Con qué objetivo? Porque el líder sí conoce a la comunidad. Es al que van a escuchar. Claro. Por más que mi idea sea lo maravilloso, por más que mi proyecto sea lo maravilloso, y yo tenga habilidades para vincular a la comunidad, si en el proceso no involucro líderes comunitarios o personas que gocen de cierta credibilidad ante el otro, se nos cae, a ver, no es que no se va a poder hacer, pero, pero es menos probabilidad que sea efectiva. ¿Por qué? Porque en el proceso, si yo quiero omitir, aquí, si yo quiero omitir a los líderes, si yo quiero omitir a los líderes, ¿qué va a ocurrir? Yo estoy diciendo que yo quiero ganarme la credibilidad de los actores de esa comunidad. Pero no es lo mismo que en el proceso yo involucre a esos líderes que van a hacer lo que van a transmitir mi mensaje. Van a hacer lo que me van a transmitir mi proyecto para trabajarlo juntos y más fácil lo voy a lograr. Ahora, esta teoría tiene distintos usos. ¿Por qué usted cree que en alguna campaña o cuestiones de política sale el político abrazado de fulano de tal? No es lo mismo. Aquí se aplica un dicho que es que no importa lo que se dice, sino cómo se argumenta lo que se dice y quién lo dice. Entonces, de repente el mismo mensaje que hace un político no tiene el mismo efecto si lo hace acompañado de. Entonces, por más que usted quiera ayudar a esa comunidad, si no se alía, si no se hace trabajar con los líderes comunitarios o con las personas que tienen cierta credibilidad en la comunidad, va a tener problemas. Por más que usted quiera hacer algo por el bien de esa comunidad o de esa institución o por la sociedad. Esta teoría es importante. Igual, ustedes saben que a partir del convenio eso permite que los participantes del diplomado puedan hacer consulta y esa es nuestra vocación. O sea, quien quiera profundizar en esto pues con mucho gusto. Otra discusión importante que me parece que juega un papel clave en esta lógica de transformación social y lo que hacemos o lo que ustedes hacen con mayor fuerza es la teoría del gap del conocimiento vacío de la información. Que es que a pesar de que tenemos el mismo acceso se genera una desigualdad y eso permite generar un problema que tenemos que hacerle frente porque si no no podemos lograr el mismo efecto. Voy a tratar de explicar esto con un poquito más de calma. Esta es una teoría introducida por Tichenor, Donovey y Olayen y entrada de la información es relacionada al estatus socioeconómico. Por otro lado, Thunberg describe esta teoría como un problema de recursos y conocimiento. Cuando a todos los individuos se les ofrece la misma cantidad de información aquellos que posean un mejor conocimiento inicial sobre la misma serán los que obtendrán la mejor de las informaciones. ¿Cuál es la precondición que tiene Panamá o la premisa? Que hay una desigualdad social persistente y se expresa en todos los niveles, en los niveles educativos, en los niveles de ingreso, en los niveles de formación. Pero, ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día ocurre que todos tenemos la forma de acceder a mucha información. ¿Por qué? Porque tenemos los celulares, porque tenemos las redes sociales, porque tenemos distintas formas de acceder a información. Antes, el problema era acceso a información en términos de comunicación. Ahora, tenemos el detalle y esta teoría empieza a adquirir vigencia, es que hay un incremento de exposición de información. Pero ahí no es donde está el problema. El problema está que dependiendo mi nivel de conocimiento, el impacto que genera el tiempo de exposición de información genera un dato. Cuando hablamos de privilegiados, y esta palabrita la pongo privilegiado porque es la que utiliza la teoría, pero quizás no es la más adecuada, son personas que tienen mayor nivel de conocimiento. Si ustedes ven aquí con el puntero, que dice que a mayor nivel de conocimiento yo voy a saber darle un tratamiento diferente a toda esa información que yo acceso. Pero, ¿qué pasa con las personas que el nivel de conocimiento o el nivel educativo no les permite hacer un tratamiento adecuado a esa información? Genera una brecha sobre el impacto de esa información. Porque también, no pensemos que el tener mucha información, el impacto es, no creo utilizar positivo o negativo, pero el impacto es el deseado. sino que la forma de que esa información no genera un efecto no deseado es que tengamos un nivel de conocimiento que nos permita poder hacer un tratamiento distinto a esa información. y esto porque es un problema porque cuando entonces estamos en un proceso de transformación social, de impactar con un proyecto, de generar un proyecto, comienza eso que bueno, yo me gusta esa palabra por los fake news, comienza, no, que yo leí en tal lado que eso es malo, que eso es pérdida de tiempo, que entonces claro, ¿por qué? Porque precisamente tenemos una sociedad donde hay un vacío de la información, no porque no exista mucha información, existe un exceso de información exacerbada, sino que por los problemas de desigualdad de la educación, nuestra sociedad al momento de que recibe tanta información, va a existir un grupo, se llama privilegiado por un grupo que va a saber cómo lidiar y tratar con esa información y otro grupo que no, y después te vas a encontrar que cuando usted está desarrollando su idea, su proyecto, te vas a encontrar mucha resistencia, pero la resistencia, ¿por qué se produce? No porque de repente la persona no crea en la transformación o porque la comunidad no crea en la transformación, sino que recibió mucha información que no supo tratar y está convencida de que tiene la razón, ¿y con qué se combate eso? ¿con mejorar? Bueno, esa la debería responder a ustedes. ¿Cómo se combate eso? A ver, ¿cómo combatimos ese problema? me abandonaron en la clase, quedé hablando solo, educando, se combate incrementando los niveles de conocimiento, nivel de formación, porque tú no vas a poder parar el incremento de información, no vas a poder filtrar el aumento de información, pero sí puedes lograr incrementar los niveles de formación, los niveles de conocimiento, ustedes mismos aquí en el Diplomado están incrementando su conocimiento y van a poder tomar mejores decisiones ante la abundancia de información, pero eso mismo que es abundante, es abundante en todos los niveles, en todas las comunidades, en todos los lugares y te encuentras después mucha gente investigando y qué pastilla debo tomar para esto que me estoy sintiendo y creo más en lo que leo que en lo que puedo escuchar de un médico y voy a la farmacia y quiero tal medicina, entonces este es un reto que también se van a enfrentar cuando están con el tema de algún proyecto o algo que deseen impulsar para transformar. Otro elemento que tiene que ver con el aspecto de la transformación social siguiendo la idea de la importancia de la comunicación es que cuando nosotros generamos un proyecto o generamos una idea o estamos ejecutando algo o estamos realizando nuestra intención de proyectos para impactar en un problema es un esfuerzo organizado para influir en la decisión de un grupo frente a algo porque a ver combatimos el problema pero también queremos incidir en actores que toman decisiones que impactan en ese problema entonces también tenemos que al mismo tiempo de hecho creo que también en algún momento en este proyecto de Panamá tienen que haber explicado qué es lo que hacen y tienen que comunicar lo que hacen entonces también es importante saber comunicar lo que estoy haciendo frente a la decisión de cambio frente al grupo pero no cualquier grupo también sino los grupos comunitarios pero sobre todo los grupos que toman decisiones que me impactan en el problema entonces a veces en ese proceso el proyecto es fabuloso estoy generando cambio pero yo no soy eterno un tema biológico no hay un momento que voy a dejar de existir entonces si yo dejo de existir que mi proyecto mi avance de transformación social muere conmigo entonces da ahí la importancia de que sea algo estructural y que me permita generar un impacto que después se tomen decisiones que ataquen el problema pero yo no soy la estructura yo tengo que generar y demostrarle a esa estructura de que hay que tomar decisiones para atacar ese problema y yo necesito hacerlo de forma rápida y efectiva y ahí otra vez la comunicación nosotros bueno somos X tenemos una estructura y empezamos a impactar pero tenemos que comunicar eso que estamos impactando para que se institucionalice para convencer a más gente para que más gente se suma se sume para que en el estado o en el sector privado me apoyen para que esto sea sostenible entonces necesito demostrar que estoy generando impacto en la sociedad y ahí donde entran los medios de comunicación de masa miren lo que están haciendo ustedes es maravilloso porque si no no tuvieran ATVN en esto entonces ya ahí tenemos un gancho pero hay que seguir incrementando ese impacto entonces este es un concepto que a veces lo confundimos pero la sociedad está conformada por un grupo de personas pero cuando lo llevamos al tema de sociología de la comunicación tenemos dos categorías el público y la audiencia y el público somos todo todas las personas pero cuando esa persona que es público le empieza a dar seguimiento a eso que tú estás haciendo porque que mi proyecto sea el por Panamá y estoy rescatando a todos los gatos que hay abandonados cuando esos que son públicos empiezan a darle seguimiento a mi proyecto empiezan a darme retroalimentación o lo que se dice que se menciona mucho el feedback o a seguirme ese público se transforma en mi audiencia es decir me apoya me acompaña se van a involucrar ¿verdad? y lo que tenemos nosotros que lograr como primer reto es tener audiencia tener gente que está conmigo y me va a apoyar de distintas maneras en lo que yo estoy haciendo por Panamá pero aquí aparece otro concepto clave que es denotación y connotación la denotación quizá no la han escuchado por la connotación sí la denotación de alguna manera es que ese mensaje o eso que se está haciendo hay una interpretación estandarizada y la connotación es la interpretación subjetiva que hacemos los individuos de ese mismo contenido entonces cuando estamos haciendo algo por Panamá y deseamos transmitirlo para que la sociedad se involucre porque esto no lo vamos a transformar solo para que el Estado se involucre para que el sector privado se involucre tenemos que vencer dos obstáculos primero que el mensaje sea captado pero ¿por qué que sea captado? porque ¿qué es lo primero que nos dicen cuando presentamos lo que estamos haciendo por Panamá al otro que queremos involucrar? eso lo está haciendo mucha gente ya eso lo está atendiendo fulano de tal ya eso lo está atendiendo el Estado ya eso lo está atendiendo otra gente ¿por qué? porque hay una saturación de ese contenido de proyectos de servicio social de voluntariado no pero vete a tal lugar y ahí se está haciendo entonces no es fácil vencer el primer obstáculo que es que se entienda que lo que yo estoy haciendo y que eso además que se entienda se capte sobre el resto del mensaje pero lo otro es que sea aceptado no es fácil pero venciendo esos dos obstáculos nosotros podemos ir viendo que hay mayor posibilidad de que se involucren más sectores de la sociedad que eso no es fácil pero aquí donde la comunicación juega un papel importante tenemos que saber cómo transmitir lo que estamos haciendo para sumar a más personas sumar al otro sumar entidades sumar organizaciones el cambio no lo hacemos solo podemos hacer el empuje o podemos hacer el motor de arranque pero no no somos no somos los que vamos a poder de manera aislada sostener lo que estamos haciendo y entonces entra la discusión sobre problemas de dirección esta es una matriz sencilla y voy a explicarla rápidamente cuando hablamos del problema de dirección tiene que ver con la lógica que se mostraba anteriormente bueno nosotros tenemos nuestra iniciativa nuestro proyecto de héroes por Panamá o estamos haciendo algo específico que nos convirtió en héroe del país pero no necesito sumar gente yo necesito que más gente me acompañe nadie está poniendo en tela la duda que lo que se hace es importante pero si no lo sabemos comunicar y transmitir no puedo sumar más personas más instituciones más apoyo entonces yo voy a generar dos tipos de mensajes lo que tengo que saber es cómo lo canalizo cuando yo quiero generar abundante información la información no la puedo presentar de manera rutinaria rutinaria es que es repetitiva y aquí ocurre algo entonces que se llamaría fallo en la comunicación es que hay abundante información y se pasa muy repetidamente al hacer eso causa confusión y causa excesivas interpretaciones de significado ahora si yo voy a construir una información de lo que yo hago de manera precisa un bullet una cuartilla verdad esa información si yo no la hago rutinaria y es no rutinaria entonces ocurre lo contrario no hay un fallo un fracaso en la comunicación porque hay escasez de datos muy pocas señales para comprender la complejidad de tu proyecto que lo que tenemos que hacer es que cuando voy a hacer una densidad del mensaje escasa pero no escasa que significa que es malo sino que va a ser muy precisa ese tipo de información la tengo que transmitir de manera rutinaria constante 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 y cuando la información es abundante entonces no puede ser rutinaria porque debo poder explicar y profundizar toda la información abundante de datos que se está generando bueno esto era un poco mi presentación también lo hice así para dar posibilidades de debate y pregunta yo sé que me tocaba solo una introducción pero cuando vi el tema yo dije bueno por lo menos quiero hablarles de esto y de esto y bueno terminar con la frase de Pablo Freire nadie lo sabe todo nadie lo ignora todo pero todos aprendemos y le deseamos mucho éxito en este diplomado servicio de liderazgo y transformación de la sociedad gracias y quedo abierto a las preguntas no sé si entró el rector de verdad que empecé a hablar y a hablar y yo no sé si entró el rector pero bueno Lijano nos ayudará y bueno estamos aquí para conversar y atender cualquier duda bueno solo para recapitular lo que ha dicho profesor me quedo con las palabras de sin la comunicación no van a poder hacer nada que mencionó durante su introducción sobre todo también que es importante que en ese desarrollo de construir un mundo diferente para mejorarlo tenemos que tener en objetivo tenemos que tener en mente los objetivos de desarrollo sostenibles perdón que es de los ODS que como bien mencionó las metas como planeta que nosotros como sociedad hemos decidido alcanzar y no menos importante que mencionó también que para conocer la sociedad tenemos que tener en cuenta los aspectos de esta que son la cultura los valores el contexto socioeconómico el contexto psicosocial el nivel de desarrollo los problemas sociales la calidad de vida y que no renunciemos a la utopía de construir una sociedad sin corrupción y sin pobreza así que profesor le agradecemos usted lo dijo mejor que yo usted lo dijo mejor que yo porque yo como mal socio como sociólogo deformado hago mucha teoría me voy a atender no profesor yo solo he tomado apuntes de todo lo que usted ha dicho y es el resumen pues he recopiado lo que usted mencionó así que le agradecemos esta introducción al diplomado al diplomado servicio liderazgo y transformación de la sociedad y no sé si alguno de los participantes sí José Alejandro tiene una pregunta gracias ya hace rato estaba en medio de la presentación levantando las manos como si fuera una discoteca ah yo lo sabía asumo que no veía por eso mismo le dije aquí a la maestra y que hecho se ocapa y no nos ve porque te veía hace rato y que arriba la mano estaba leyendo la pregunta eso es lo que ibas a preguntar de lo que pusiste en el chat aparte o sea tengo yo yo también apunté bastante y primero agradecerle porque en verdad me encantó el enfoque que le dio se siente bastante su formación y su amor al tema social dentro del liderazgo esta perspectiva la he visto pero nunca de esta manera lo felicito de verdad bastante aprendí mucho la primera es esa bueno de que si nos puede brindar casos de éxito que usted considere de comunicación en el servicio social y liderazgo ya sea en Panamá o en alguna otra parte del mundo y otra pregunta que tenía ya un poquito más atrás era que en el mapa conceptual del orden social hablaba de que en los aspectos teóricos estaban los valores socialmente aceptados y en los aspectos prácticos estaba la reproducción de valores los reproductores de valores y quería preguntarnos y quería preguntarle que como agentes sociales que bueno que por lo menos quiero pensar que estoy aprendiendo como agentes sociales que queremos ser en que nosotros entraríamos para poder irrumpir porque bien es cierto como bien lo mencionaba las micro posibilidades que se generan en los entornos en los cuales estamos muy fuertes entonces parte de que nosotros irrumpamos en la cultura de las personas que cambiemos y resocialicemos al momento de resocializar entonces se recrea una cultura una micro cultura de que manera eso influye en la cultura del impactado o sea eso me quedó como que no me quedó como muy claro cuando realmente nosotros irrumpimos en ese tema por lo menos en esas dos con esas dos estoy satisfecho bueno lo primero que es la digamos la pregunta clave es que nosotros como agentes de cambio y eres agente de cambio social es que podemos irrumpir en todos niveles lo que traté de mostrar es que irrumpir en la parte de los valores teóricos que son aceptados en esa sociedad estás yendo como a la raíz estamos viendo lo que sostiene esa sociedad y por eso que en otro en otra en otra materia llamaríamos que quiere revolucionar esa sociedad porque quiere transformarla el valor que sustenta la decisión que yo tomo en la vida cotidiana o sea yo puse el ejemplo de las comidas porque es lo como lo más sencillo o sea yo tomo la sopa así porque así fue que me enseñaron y ese es el valor teórico que sustenta mi acción de tomar la sopa de esa manera hay sociedades donde se respeta a la persona por su edad con mayor fuerza que en otras sociedades lo ven una persona mayor si lo respetan pero es una persona más ¿verdad? en otras sociedades se le da mayor mayor respeto ¿por qué? porque teóricamente en esa sociedad ese es un valor importante entonces nosotros como agente de cambio podemos tomar la decisión ¿qué voy a con esto que quiero transformar ¿hacia dónde voy a apuntar? dependiendo del problema porque todo va a depender del problema porque quiero transformar lo que sostiene la práctica cotidiana de esa sociedad donde ellos tienen la práctica que reciben una transferencia acondicionada pero no ahorran una parte del dinero esa es una decisión en la vida cotidiana pero no porque ellos sean malos sino que culturalmente tienen esa práctica cotidiana que de repente dicen yo tengo amigos que trabajan en la construcción me dicen no, no ya yo cobré yo le di tanto a mi esposa y el resto voy por ahí voy a hacer lo que sea voy a ya yo resolví lo de la casa que no me pregunten con lo que me queda pero esa decisión de él no es buena ni mala sino que culturalmente teóricamente para él eso está bien ya cumplí en la casa lo que me queda incrementé mis ingresos no pienso en que ahora en vez de mandar a mi hijo con un lápiz lo voy a mandar con dos lápiz para que vaya más fuerte con más herramientas a la escuela ese es un nivel el otro nivel tiene que ver con la parte estructural que es donde tú quieres atacar los elementos estructurales presentes que tiene que ver y le llamaríamos más es como reforma entonces ahí es cuando tú quieres por ejemplo decir necesitamos modificar tal ley necesitamos crear una ley necesitamos crear una estructura que atienda este problema necesitamos regular la implementación de esta ley porque no está reglamentada que protege los árboles o que protege la contaminación de ruido entonces hay dos niveles en el aspecto de la transformación por a nivel macro en ese sentido que si yo quiero irme a los elementos teóricos o a los elementos prácticos en los espacios laborales hay elementos teóricos que sustentan el accionar en la vida cotidiana por ejemplo que imagen nosotros y no es que estoy hablando mal de la equidad del estado y los funcionarios yo no sé si están grabando espero que no existan funcionarios pero que imagen nosotros tenemos del funcionario público eso que se comporta de esa manera es que en esa estructura hay unos valores teóricos que allí aceptan y que les permite entonces accionar así pero si después yo digo no voy a crear un reglamento interno más rígido entonces estoy en el lado de los elementos prácticos si digo no hay que hacer un proceso de educación donde ellos entiendan de que esto no está bien hay que atender de otra manera estoy atacando los elementos teóricos que sostiene ese comportamiento hay una hay no voy a decir aquí porque eso es muy viejo pero en un país aquí llegó un funcionario de alta jerarquía y llegó al banco del banco del estado y cuando llegó al banco del estado había un letrero que decía gracias ciudadanos por tus impuestos yo cobro mi salario y el personal le dijo mira ese rótulo víralo pero hacia ti porque eso que me estás diciendo ya yo lo sé tú eres quien no lo tiene que olvidar entonces cuando queremos transformar tenemos que tener claro que hay dos dimensiones las dimensiones teóricas y las dimensiones prácticas ambas son importantes lo único que una cuesta más que la otra porque no es fácil modificar el comportamiento de un grupo de una sociedad de las personas el por qué estudiamos el por qué estudiamos yo no sé si todavía haces esa pregunta pero cuando yo estaba chiquito me pregunté ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? yo no me acuerdo si hacían esa pregunta todavía ¿qué tú quieres hacer? y yo decía bueno yo quiero ser futuro de la patria pero ¿por qué yo di eso? porque había uno de Logan que cuando uno viajaba para Chiriqui estudia que vamos a recibir el canal el futuro de la nación entonces de ahí pues la comunicación es aquí aunque no lo digan la comunicación es transversal si no tenemos buenos elementos de comunicación no vamos a lograr transformar lo que deseamos transformar sobre otra pregunta de caso exitoso no me viene a la memoria uno específico que te pueda mencionar lo que sí te puedo asegurar es que todo caso exitoso es exitoso porque supo hacer buen uso de la comunicación no hay caso exitoso que no tenga presente la comunicación como un elemento clave para lograr eso que les decía en una firmina yo necesito involucrar al otro a la sociedad porque mi proyecto es bueno y no se trata de ser un vendedor del proyecto se trata de lograr transmitir que lo que estamos haciendo está ayudando inclusive para él mismo entonces tengo que vencer esos obstáculos que les decía que no van a decir que eso ya lo están haciendo otras personas y después que me apoyen igual como lo decía nosotros estamos abiertos a a profundizar en estos temas y de todas maneras la tarea se la mandan al profesor Blanco eso sí yo creo que es una tarea Magali ve esos temas Magali ve los aspectos prácticos del orden que tenemos en el diplomado yo voy a moverlo de los aspectos teóricos de ustedes gracias profesor alguien más tiene preguntas yo tengo una consulta la verdad es que me gustaría tener acceso a estas clases porque si bien es cierto que vamos a tener el diplomado aquí hay muchas cosas que por lo menos para mí me parece prácticas consultarlas de vez en cuando o sea tener muchas firminas y muchos datos que ahora hay mucha información pero que nos pueden ah mira la que dice eso disculpe le traía un ejemplo pero pero en la política pero igual puede ayudar a entender lo que preguntaba esto que está aquí es una investigación que hicimos en la UMA y nos voy a mostrar solo los datos donde aquí nosotros estábamos demostrando que lo que ganan las campañas lo que ganan las elecciones o lo que determina ganar unas elecciones no es la mejor propuesta es la mejor campaña entonces nos encontramos se acuerdan la explicación que le di los problemas de direccionalidad estas elecciones ya son viejas así que no importa discutirlas pero cuando vimos los problemas de direccionalidad déjenme ver si la tengo aquí también no la tengo en la otra un momentito aquí en este que la tengo acá yo les decía que si es abundante la información y la hace rutinaria hay fallos si es escasa y no la hace rutinaria es fracaso entonces ¿qué ocurrió en las elecciones de del 2014 ocurrió lo siguiente ¿quiénes ganaron esas elecciones? el anulfismo con el PP ¿quiénes ganaron pero ellos solo se enfocaron en tres puntos de la campaña y esos tres puntos estaban enfocados en función de unos datos que era el tema del ingreso el tema de viviendas sin servicio sanitario y el viviendas con algún nivel de asignamiento y quizás de repente no recuerdan porque no sé si tendrán fresco ese momento pero ¿en qué se enfocó en ese momento esta alianza en esos tres puntos? después teníamos el Molina con nueve puntos el PRD con nueve puntos y el FA con diecisiete entonces ¿qué nosotros vemos cuando estamos en el periodo electoral? una saturación de mensajes ¿qué hicieron el resto de las alianzas de los partidos? abundante información de manera rutinaria cada dos segundos un montón de información de su partido pero los anulfistas en ese momento con el PP un montón de veces pero tres mensajes ya entonces la comunicación condiciona mucho los resultados condiciona mucho el poder involucrar al otro que se haga parte de él es como no quiero decir que es el bastón pero es una es un elemento de la cual no podemos disociar en lo que hacemos para poder lograr nuestros objetivos por muy bonito que sea quizás los otros partidos tenían una mejor propuesta pero el otro generó ¿qué? más audiencia porque pudo vencer los dos obstáculos con poquito mensaje pero de manera rutinaria entonces lo que sí te puedo asegurar es que esto está publicado en una revista y ahorita se me olvida el nombre de la revista pero lo que sí te puedo garantizar José es que todos los casos exitosos estoy seguro es más renuncio mañana si me equivoco que está la comunicación bien trabajada quizás no perfecta pero bien trabajada o al menos la incluyen como un elemento clave yo puedo tener mi proyecto de recolección de los desechos en en Panamá Viejo pero si a ese proyecto yo la acompaño con un buen elemento de comunicación yo voy a empezar a mover los elementos teóricos de la sociedad porque de repente en el siguiente fin de semana voy a tener una organización que va a venir con 10 voluntarios a ayudarme a recoger pero si yo voy solito estoy transformando sí estoy impactando pero estoy solito así que bueno no sé Gijan Magalí sí cómo no bueno muchas gracias vicerector por su magnífica intervención un tema mucho de mucho mucho que dar ni menos que han quedado todavía Macarena Macarena tenía una solicitud que no terminó de hacerla perdón perdón Macarena cero estrés cero estrés no no mi consulta era donde podíamos consultar luego o sea las clases que sé que están grabadas porque me parece que tienen muchas cosas que se pueden aplicar en el día a día y hacer consultas para luego a la hora de trabajar claro que sí Macarena y para todos la clase se grabó y ya coordinamos acá con nuestro equipo de informática para que les hacemos llegar la grabación que tengan acceso a la grabación eviten cuando hablo mal sí así que para que tengan entonces esto la clase puedan porque el tema es bien profundo esto vamos a crear un calendario para que cada mes en el día les llegue el recorderis de las clases y no se les vaya a pasar porque uno tiene tantas cosas en el día a día que se les puede pasar al igual que en el cronograma yo se les voy a a poner un calendario que les va a recordar cada vez que la fecha pues llega bueno vicerector y a todos esto muchas gracias por estar acá por este día por esta mañana por estas horas que hemos pasado aquí compartiendo el vicerector Luis Carlos Herrera muchas gracias en nombre del rector que estuvo acá y bueno la tarea sí verdad vamos a ver el rector le deje la tareita se viene la parte más importante así que bueno ahí nos estaremos comunicando con cada uno a través del correo igual yo tengo su teléfono y le vamos a estar llamando por cualquier tema más adelante vamos a hacer una toma de fotos de inauguración vamos a pedirle ahí está que nos va a ayudar vamos a pedirle a todos los que tienen sus cámaras apagadas que las enciendan y bueno también recordarle lo que la aclaración que hizo la profesora Magalia al inicio que durante las clases es importante que mantengan sus cámaras encendidas y les recuerdo también el número de teléfono si tienen alguna duda el 230-8349 si en caso tal de que necesiten hablar con alguien directamente entonces a ver vamos a ver la lista ok ahora sí a ver voy a contar uno todos viendo la cámara eso es uno dos tres otra más una dos tres ok muchas gracias a todos y que tengan buen día un dos y y dos y dos dos y dos y dos y